Es un riesgo muy grande porque que sea efectiva, que funcione o siquiera que simplemente no depende de ti, la persona que se embarazaría, sino que depende de la otra persona, la que no se embarazaría. ¡Hola sabiendas! ¿Cómo están? En el video de hoy voy a contestar a una de las preguntas más comunes y frecuentes que me mandan por todos los medios. ¿Qué opciones no hormonales de anticonceptivos existen? Y aunque quiero aclarar antes un par de cositas, porque creo que los métodos hormonales tienen una mala fama que no se merecen, debo admitir que yo misma, ahora mismo y desde hace más o menos 7 años, solamente uso métodos no hormonales. No porque crea que me van a hacer daño o algo así, sino porque ya saben que soy un poco rara y me encanta tener mi ciclo menstrual normal completo y recibir todos los mensajes que me envían. Entonces, dos anotaciones. La primera. Este video no pretende ser una guía exhaustiva. Solamente que sepan cuáles son las opciones y que tengan un par de facts básicos sobre cada una, porque como les dije, es una pregunta muy muy frecuente y creí que sería útil tenerlas todas en un mismo lugar. Si quieren videos específicos y más profundos sobre alguno de los métodos, déjenmelo abajo en los comentarios. Y segundo y muy importante. Existe muchísima evidencia en muchísimos estudios de muy buena calidad de que los anticonceptivos hormonales que están en el mercado hoy no causan infertilidad ni ningún problema, ni siquiera al usarlos a largo plazo, a menos de que tengan alguna contraindicación específica, como por ejemplo, ser mayor de 35 años y fumar que hace que no debas usar anticonceptivos con estrógenos. Y esto no quiere decir que los anticonceptivos hormonales sean correctos para todas las personas. Pero sí que es importante considerarlos como una opción, hablar con tu ginecólogo o ginecóloga y no satanizarlos solo porque sí o desecharlos porque nos llegó información en algún TikTok de alguien que casualmente vende algún suplemento, alguna dieta o alguna cosa y que nos dijo que nos desbalancean las hormonas y que nunca vamos a poder tener criaturas y un montón de cosas que no tienen ninguna base científica y que, de nuevo, puede haber mil razones para que tú individualmente elijas no utilizarlos, como es mi caso. Pero si nada más los desechas porque sí, a lo mejor te perdiste la oportunidad de conocer a tu anticonceptivo ideal. ¿O no? Eso solo puedes saber yendo a hablar con tu profesional sanitario de confianza. Ahora la intro para no eternizarnos. Si ya conocías el canal, mil gracias por volver, me encanta tenerte aquí. Y si es tu primera vez, yo soy Pau y esto es Abiondas, un espacio seguro para hablar de tu cuerpo y de tu sexualidad, en el que creemos que solo teniendo toda la información podemos tomar decisiones realmente libres e informadas. Si te encanta la idea, no se te olvide de dar like, comentar y suscribirte para que YouTube crea que este video es súper interesante y se lo enseña a más gente. Y ahora sí, cuatro segundos de disclaimer y comenzamos. Vamos a ir de método más invasivo a menos invasivo usando tres categorías. Primero, los métodos que requieren la intervención directa de un médico. O sea, los que no te puedes poner y quitar o comenzar y dejar de utilizar tú solita. Número dos, los métodos de barrera. Y número tres, los métodos naturales. Y seguramente notarán que conforme vamos avanzando y se van haciendo menos invasivos y digamos que nosotros tenemos más injerencia en usarlos bien o no, aumenta la probabilidad de error humano y por lo tanto disminuye su eficacia con uso típico. Y esto no necesariamente quiere decir que los primeros sean súper útiles y los últimos no los usen, sino que a lo mejor los del final te llaman más la atención y igual puede haber alguna combinación que quieras hacer o te tienes que tomar muy, muy en serio, prepararte para usarlos, como vamos a ver. El primer método que requiere intervención médica es la esterilización o la anticoncepción permanente. Y este me gusta porque puede aplicar a cualquiera de los miembros de la pareja. Y dentro de esta hay varias opciones. Para quienes tienen pene es la vasectomía. Que explicada de forma muy sencilla consiste en el corte de los conductos diferentes para evitar que los espermatozoides sean parte del semen. O sea, se quedan dentro y se reabsorben por el cuerpo pero nunca llegan a salir. Y si haces todo siguiendo las instrucciones, cosa que involucra revisar cada cierto tiempo el conteo de espermatozoides en el semen, tiene una efectividad de más del 99%. O sea, muy bien. Y según mis conocidos que se la han hecho, esto es con un esfuerzo mínimo. La única cosa más que mencionar por aquí es que la vasectomía puede o no ser reversible. Y depende de varias cosas. Entonces, si la estás considerando y la reversibilidad es un factor importante, habla con tu médico y dile específicamente antes de hacértela. Para quienes tenemos útero, las formas más frecuentes de esterilización involucran a las trompas uterinas o trompas de falopio. Y el objetivo de cualquiera de las opciones es evitar que el óvulo llegue al útero. Ya sea cortando las trompas, bloqueándolas o eliminándolas por completo. Quise decir extirpándolas, pero no sé, me salió el eliminarlas. Hay diferentes métodos disponibles según el país en el que estén y sus circunstancias específicas. Y no me adentraré para no hacer este video eterno, pero esto, con las trompas uterinas, es la forma principal. La más sencilla y la más efectiva si el único objetivo es la anticoncepción. Y puede variar un poco según el tipo de procedimiento, pero la efectividad también gira alrededor del 99%. O sea, de nuevo, muy bien. Y a veces, en el discurso, se equiparan a esta actividad sobre las trompas de falopio otras opciones más, digamos, radicales, como la histerectomía, es decir, extirpar el útero, o la oferectomía, o sea, la extirpación de los ovarios. Pero, de nuevo, si el único objetivo es la anticoncepción, tú le vas a estar con algo que tenga que ver con las trompas uterinas. Y cuando te proponen extirpar otros órganos, tiene que ver con otras cosas que no es solamente no querer tener una criatura. El siguiente método es el dispositivo intrauterino, o DIU, de cobre o de plata. No lo confundamos con el hormonal, que pues, es hormonal. Este, para mí, es el más efectivo con menos esfuerzo activo, que además es reversible de inmediato. Es decir, en el momento en el que te sacan el DIU, que lo tiene que hacer tu gine, ya está. Fertilidad restablecida. Punto. Y me gusta mucho porque solo te lo ponen y ya está. No tienes que hacer nada más que de vez en cuando estar pendiente de los hilos para ver que no se haya movido. El DIU es eso. Es un dispositivo, pongo imágenes por aquí, que tu ginecólogo o ginecóloga inserta a tu útero en un procedimiento que puede ser bastante doloroso y que, una vez que está adentro, convierte el útero en un ambiente hostil para los espermatozoides. La inserción y la extracción son iguales que las del DIU hormonal, pero el método de acción y los efectos secundarios son diferentes. Tengo por ahí un video contándoles mi experiencia con el DIU de cobre, pero basta que sepan que con frecuencia provoca sangrados muy abundantes durante la regla y también cólicos bastante fuertes. En teoría, el DIU que tiene plata tiene un poco menos de intensidad en esos efectos, pero tampoco desaparecen por completo. El DIU puede ser efectivo por hasta 10 años y tiene una efectividad de entre el 98% y el 99%. O sea, de nuevo, muy bien. Y también se puede usar como anticonceptivo de emergencia, pero ese es otro tema. Y aquí, como un asterisco, les voy a hablar sobre el hijo del DIU de cobre, que es la VIEW, bola intrauterina. Hola, tengo que intervenir desde la edición. No mucha gente conoce la bola intrauterina. Sé que en España la llaman VIEW, bola intrauterina, pero por lo menos en algunos países la marca con la que la comercializan se llama ballerine, como ballerina, pero con ball. Entonces, si la quieren buscar, la pueden buscar así y seguramente encuentran más información. Igual les dejo los links abajo. Y la realidad es que, además de que no está aprobada en muchos países todavía, también es que a uno de los países en los que está aprobada, los doctores no es como que la empujen mucho. Pero bueno, tiene algunas ventajas, así que vamos a verlas. Les pongo una imagen por aquí. Sus ventajas frente al DIU, en teoría, es que disminuye la probabilidad de expulsión espontánea. Y ya, eso, que no mucha gente la conoce, aunque conociendo mi suerte seguramente se va a hacer viral mañana, la van a probar en todos los países y este video va a ser inmediatamente obsoleto. Abajo les dejo links para que lean más sobre la VIEW. Ahora pasamos a los métodos de barrera, que como su nombre dice, actúan como barreras físicas o químicas para evitar que los espermatozoides lleguen al óvulo y lo fecunden. El primer método de barrera es el más conocido. Los preservativos, ya sea el condón interno o el condón externo. El externo es el que se pone en el pene, el interno es el que se pone dentro de la vagina. Y de ese tengo un video en el que los probé. Y les cuento mi experiencia. Lo dejo también en la descripción. Y aquí, en esta categoría, es en la que comenzamos a darle vueltas al tema del uso perfecto y el uso típico y cómo esto afecta la efectividad de un método. Porque, aunque los preservativos, los condones, pueden ser súper efectivos por sí solos, y de hecho, ahora mismo, eso es lo que yo uso, solamente usamos condón en esta casa. La efectividad con uso perfecto llega al 98% en el condón externo y 95% en el condón interno. Pero, con uso típico, o sea, si se rompe, si se pasó la fecha de expiración, si no lo guardamos bien y estaba muy caliente la temperatura del mundo y cosas así, la efectividad baja a un alarmante 80% para cada uno. Que si no te quieres embarazar, una probabilidad de uno en cinco de que si te embaraces es un poco mucho. Y esto no quiere decir que no sean buenísima opción. De nuevo, creo en los condones. Tengo aquí un video también hablando sobre ellos y sus mitos. Pero igual, si realmente no te quieres embarazar, viene bien combinarlos con otra opción siempre y cuando no sea otro condón. Aunque sea de otro tipo. Nunca dos condones, nunca dos condones. Además de los condones como método de barrera están el diafragma y el capuchón cervical. Que agrupeen uno porque actúan de forma similar aunque físicamente son distintos. Pongo aquí un diafragma y aquí un capuchón. El tema con estos dos es que ya no se oye hablar mucho de ellos porque aunque no son métodos invasivos, sí requieren que un ginecólogo te mida el cervix para que elijas la talla correcta. O sea, hay un proceso más que solamente ir a la farmacia y comprarlos. El diafragma es un disco de silicón suave. Es parecido a un disco menstrual pero no son intercambiables, ok, no son intercambiables. Al que le pones espermicida y lo colocas muy muy arriba como justo en la entrada al cuello del útero. Vaya, justo abajito del cervix. Y lo que hace es impedir que los espermatozoides pasen. Y el capuchón es lo mismo pero con forma de gorrito para el cervix. La pareja no suele sentirlo durante la relación sexual y se tiene que dejar dentro durante más o menos seis horas después de la eyaculación para que siga actuando. Con uso perfecto puede tener hasta un 94% de efectividad y con uso típico 88%. También existe por ahí recientemente un diafragma unitalla que tengo ganas de probar para un video. Déjenme en los comentarios si les interesa esa aventura. Otra opción de método de barrera que también perdió popularidad durante un tiempo es la esponja anticonceptiva. E igual es bastante difícil de conseguir. Pero lo más importante que tenemos que recordar ahora es que no la confundamos con la esponja menstrual. Esa de la que les hice la reseña hace unos meses. No es lo mismo y no son intercambiables. Una sirve para prevenir embarazos y la otra sirve para recoger la menstruación y que se pueda tener relaciones sexuales con penetración durante la regla. Pero definitivamente no previene embarazos. La esponja anticonceptiva es una esponjita redonda que contiene y va liberando espermicida. Así que más o menos igual que el diafragma la colocas hasta arriba de la vagina en la entrada del cervix y que a diferencia de la esponja menstrual que bueno trae un asa para poder extraerla con facilidad. Es que ya no sé si estoy sintiendo la esponja a mi cervix que tan arriba está. Está muy arriba muy arriba. Ya, esta va a ser o sea ahora mismo lo voy a sacar. Ya, voy a meter mis dedos una vez más. Quiero llamar a alguien para que me haya apoyo moral. Y se me hace que necesito meter otro dedo. E igual que el diafragma se debe dejar dentro del cuerpo por unas 6 horas después de la relación sexual para que siga actuando. Y en el caso de la esponja la efectividad varía si se han tenido o no partos vaginales. Antes de un parto con uso perfecto la efectividad es de 91% y después de un parto del 80%. Y con uso típico antes de 88% y después de 76%. Y yo no sé si es porque tengo trauma con las esponjas pero yo es que veo opciones mejores pero bueno eso es una decisión de cada quien. Y el último método de barrera ya lo mencionamos varias veces en este video y es el espermicida que se puede conseguir en dos presentaciones en gel o en láminas que ya también probé y ya les hice un video de ello. En ambos casos se coloca en el interior de la vagina lo más alto que sea posible y actúa inhibiendo la movilidad de los espermatozoides. O sea aunque se llame espermicida su función no es matarlos ni exterminarlos ni... no. Solo hace que no se pueda mover tan bien. Usado por sí solo su efectividad es con uso perfecto de 82% y con uso típico 72% y el uso perfecto normalmente involucra ponerlo cierto tiempo antes de la penetración no dejarlo más de cierto tiempo usarlo solamente para una ronda o una eyaculación etcétera etcétera. Y por último están los métodos naturales de los que el primero es muy controversial y es la marcha atrás el pull out o sacar el pene antes de que eyacule. La marcha atrás tiene muy mala fama por varias razones. La primera que para mí es muy importante es que si de verdad no quieres embarazarte es un riesgo muy grande porque que sea efectiva que funcione o siquiera que simplemente no depende de ti la persona que se embarazaría sino que depende de la otra persona la que no se embarazaría. O sea que dejas tu futuro reproductivo en manos de alguien que quién sabe si realmente le da importancia depende de su buena voluntad y miren no a mí eso de que la efectividad de mi método anticonceptivo dependa de que otra persona esté de buen humor y ese día me quiera no me encanta. Pero bueno la verdad es que usado bien es mejor que nada y eso es lo más lejos que voy a llevar esta afirmación es mejor que nada. Con uso perfecto que cabe aclarar que es dificilísimo de alcanzar porque tienes que tener como el tiempo correcto es un poco una utopía puede ser en teoría y miren que me da miedo decir esto porque luego se lo van a tomar como que vayan por ahí usándola que no se lo recomiendo que no es una recomendación pero hipotéticamente en el caso de que el 100% de las veces lo uses perfectamente bien no tú tu pareja porque claro tú la de la vagina no estás haciendo mucho a menos que estés arriba ¿sabes qué? me retracto igual si estás arriba puedes escapar pero es que tú no sabes exactamente cuando va a eyacular la otra persona entonces no perdón ¿saben qué? me desvío que puede ser hasta un 96% efectivo con un uso perfecto que no existe ok por dios no me saquen de contexto y con uso típico que es bastante más realista esperar su efectividad gira alrededor del 78% o sea mucho mejor que cero no es ideal si no te quieres embarazar pero bueno si ya tomaste la decisión y ya estás ahí no dejes de usar la marcha atrás solo porque crees que no va a funcionar oye porque 78% está muy bien comparado con te embarazas es mejor que nada y puede ser definitivamente bueno combinado con otras opciones y realmente con cualquier opción cualquier método anticonceptivo incluso los hermanales digo eso es algo positivo de la marcha atrás aunque el condón también lo puedes usar de backup pero bueno no importa no importa no importa sigamos adelante con el último que también es controversial pero es controversial diferente los métodos de observación de la fertilidad que son los que normalmente conocemos o a los que nos referimos cuando decimos métodos naturales o sea nadie piensa en la marcha atrás cuando decimos método natural pero pues es un método natural no requiere la intervención de nada más que de la fuerza de voluntad de un vato perdón la teoría detrás de los métodos de observación de la fertilidad es muy sencilla identificar cuando vas a ovular para prevenir el embarazo de una u otra forma durante los días que identificas como tus días fértiles y puedes hacerlo a través de la abstinencia total durante esos días o de usar preservativo esos días o de no tener penetración pene-vagina y hacer solamente otras actividades como el sexo oral o el anal o la estimulación manual o lo que sea que no involucre pene-vagina que es lo que suele resultar en una criatura lo que sea no importa el límite de su creatividad y me piden mucho mucho hablar sobre los métodos naturales porque habitualmente son los únicos recomendados por algunas religiones y también porque pues son súper poco invasivos son no invasivos lo único que invaden es pues tu vida sexual ¿no? la frecuencia de tu vida sexual o exactamente qué puedes hacer pero no tu cuerpo y nos suele atraer mucho la idea de dejar que el cuerpo haga lo suyo y si quieren les puedo hacer un video más extenso hablando sobre cada uno de los métodos de observación de la fertilidad o sobre todos ellos pero por hoy voy a resumirlo en mi observación personal que también es una recomendación esto sí es una recomendación métodos para seguir el ciclo menstrual e identificar tu ovulación en los que realmente puedes confiar y solo si aprendiste cómo hacerlo de una especialista solo hay uno y es el método sintotérmico que en realidad es una combinación de varios de estos métodos de observación de la fertilidad hace mucho tiempo al principio del canal les hice un video sobre cómo saber cuáles son tus días fértiles y cuántos son etcétera etcétera y ahí expliqué también que a menos de que seas extremadamente regular y aún así yo le pondría varios asteriscos a eso solamente contar los días o tener un calendario o seguir una app no es suficiente y esto es si lo que quieres es evitar un embarazo si lo que quieres es embarazarte bueno ok haz lo que quieras sigue a tu app cuenta los días lo peor que puede pasar es que te tardes un poco más en embarazarte porque no le atinaste al momento pero si lo que quieres es un anticonceptivo solo el método sintotérmico este método involucra seguir tu ciclo menstrual e identificar cuándo se aproxima tu ovulación observando por lo menos dos cosas a veces tres los cambios en el moco cervical del que les debo un video les debo un video del moco cervical tu temperatura basal estos dos son como los básicos e idealmente también la posición y cómo se siente tu cervix y tienes que hacer estas cosas dos o tres todos los días todos los días todos los días usado perfectamente si puede ser muy efectivo hasta 97% efectivo aunque les voy a decir una cosa los estudios de los que salen estos números en particular tienen metodologías que más o menos entonces o sea si es un poco aventurado también usar ese número pero vamos a decir que sí vamos a decir que sí que puede ser hasta 97% pero de nuevo esto es con uso perfecto y vamos a hablar sobre lo que involucra el uso perfecto no en profundidad porque para eso no es este video pero requiere primero trabajar con una asesora del método sintotérmico que te acompañe o sea no solamente que te enseñe cómo se hace sino que te acompañe durante varios ciclos durante tus primeros seguimientos para ver que lo estés haciendo e interpretando correctamente también involucra estar pendiente siempre y tener mucha disciplina porque por ejemplo la temperatura te la tienes que tomar en ciertas circunstancias a la misma hora todos los días y hay cosas que pueden hacer que esos resultados varíen y por eso tienes que usar otras cosas también y si no se usa perfectamente el método sintotérmico tiene una efectividad mucho más baja obviamente porque está basado en la observación y no usarlo perfectamente implica no observar correctamente entonces baja como el 70 y tantos por ciento y eso es un poco por tener suerte o sea por la probabilidad natural de embarazarte o no embarazarte si estás teniendo relaciones sin protección constantemente y miren a mí me encanta el método sintotérmico me encanta lo estoy estudiando y es precioso precioso conocer tu cuerpo y tu ciclo lo saben soy una cursi del tema sí soy y para mí independientemente de qué método anticonceptivo uses aunque obviamente si es uno hormonal que suspende tu ciclo menstrual pues no vas a poder aprenderlo en este momento vale la pena aprender el método sintotérmico aún si no lo vas a usar como anticonceptivo solo porque es un privilegio poder conocer tu cuerpo de esa manera y así no lo tienes que estar usando siempre pero aprendes ciertas cosas con la observación por ejemplo yo no uso ahora mismo el método sintotérmico pero sí como les dije usamos condón y tengo relativamente claros mis días fértiles para tener más precauciones porque veo mi motocervical pero bueno que si sí lo van a usar es muy importante que lo hagan bien hay un montón de asesoras por todas partes de internet lean sus reseñas hablen con ellas háganles preguntas y dejen abajo en los comentarios algo de motivación para que yo termine mi certificación como asesora del método sintotérmico porque la vida se ha metido en mi camino y ya eso es todo por hoy sabiondas muchísimas gracias por quedarse conmigo si se quedaron hasta el final si siguen aquí déjenme abajo un emoji de esponja para recordarnos que no debemos confundir la esponja menstrual con la anticonceptiva porque no son lo mismo y no son intercambiables espero que les haya gustado el video espero que les haya sido interesante espero que hayan aprendido algo y espero que haya contestado alguna de sus preguntas no olviden dejar abajo en sus comentarios si quieren que haga un video más profundo de algún método en particular nos vemos en el instagram sabiondas y les mando un beso abiertas chau Gracias por ver el video.